Solo llevo 200, loco Puti, si saco el, el, el lanzan misiles con este hijo puta, loco Sacalo, sacalo No se puede, no se puede Venite aquí por este cambio, lo vamos a construir, loco Aquí anda uno caminando, loco Cuál, loco, aquí anda uno caminando, loco Ese que está debajo de vos Baje uno, baje uno No te vayas, loco No, este es más, loco Que vas a buscar Y adentro Con vos esta ahí Si, no No me venite, loco Loco Venite, loco Ahí voy, abrita, abrita Me asustaste, no joder, ven que tribuja puta me estaba disparando Tengo material, loco Te llego, te llego, te llego Tienes, tenes, tenes Ojalá que estén traveseando, verdad hijatela El otro está aquí, ve Simón, pético de puta Que está aquí abajo, loco Abajo está el magio, que pedo Simón va Buena, loco Columno queda, loco Pero estoy mirada con cuánto Está enfrente Tirame uno de esos, loco Cuarto 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 Cuarto